de mañana Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, nos cambiamos de set y ya ustedes saben por qué nos cambiamos. Este es el escenario del café caliente, pero antes de dar un acuse de recibo, la Cámara de Diputados y el Foro Legislativo para el Desarrollo nos están invitando a nombre de Rubén Maldonado, el Honorable Presidente de la Cámara, invitándola a participar del Foro Legislativo para el Desarrollo de la Provincia de Duarte, sin conclusión número uno, sábado 24 de febrero, 4 de la tarde, en la Universidad Católica Nordestana, en el Salón del Teatro del Auditorio UCNE, en la sección Los Arroyos, acá en San Francisco de Macorís. Los diputados que estarán presentes y disertando serán Franklin Martín Romero Morillo, Juan Andrés Comprés Brito, Miladis Fátima Núñez Pantaleón, Miledis, Olmedo Cava Romano, ellos cuatro. Así que gracias por la invitación a este importantísimo foro. Estamos ya listos para conversar en el café caliente, en la primera entrevista, con Martín Vargas. Viene representando a su comunidad de Atavadinsis. Ellos han llevado a cabo una serie de protestas, de luchas pacíficas, para reclamar a las autoridades de la construcción de su carretera, entre otras necesidades. Él está aquí para contarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes de este tan visto programa de mañana. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué harán ahora? Bueno, nosotros, la comunidad de Atavadinsis, recordarán ustedes que en tiempos pasados, en años, meses pasados, anunciamos con alegría la construcción de la carretera de Atavadinsis. Así nos lo habían prometido las autoridades, así nos informaron que se habían aprobado 15 kilómetros de carretera, la construcción, pero únicamente nos construyeron 6 de esos 15 que están aprobados, presupuestados y todo eso, y lo más probable es que tal vez hasta el dinero lo hayan retirado, ¿verdad? Y, para sorpresa nuestra, lo que nos hicieron fueron 6 kilómetros y mal hechos porque ya no sirven. Hace unos meses que se terminó esa carretera y ya realmente en varias partes está totalmente destruida. Entonces, ¿qué harán para llamar la atención? Entonces, nosotros, el Comité de Atavadinsis, mañana a las 9 de la mañana, nosotros estamos invitando a una eucaristía en la calle, en la entrada de la comunidad de Atavadinsis, la carretera que va de aquí a Tenares, justamente entre la Yagüiza y los Bejucos, pues mañana a las 9 de la mañana, nosotros tenemos una eucaristía, como una manera de elevar la plegaria al Todopoderoso para que ilumine las autoridades y realmente tomen conciencia de que la comunidad de Atavadinsis merece que se le preparen sus caminos para que los campesinos y la gente pueda transportar con facilidad los productos a la ciudad. Martín, ¿qué entidad era la que está encargada de construir esa carretera? ¿Eso y Soe, Obras Públicas, cuál? Bueno, realmente uno muchas veces no entiende, uno se dirige a las autoridades gubernamentales, específicamente aquí en la provincia, y era una compañía de Santiago, compañía Bermúdez de Santiago, que vino a trabajar, a realizar los trabajos, claro, por la gestión de las autoridades. El día pasado a mí me sorprendió que vi que estaban haciendo un movimiento por allá, y dije, pero esa carretera se hizo y se... Por lo menos se anunció. Se anunció con bombos y platillos, incluso el propio Eufemio Vargas, que es también parte de este movimiento y que ha sido un defensor de su comunidad. O sea, pues entonces lo utilizaron o lo engañaron, porque... Sí, no, naturalmente, como te expresé al principio, nosotros con mucha alegría, porque se comenzó a trabajar y se hicieron seis kilómetros, pero terminada la campaña electoral y todo esto, ahí quedó, y de buenas a primeras se llevaron todos los equipos. ¿Y el actual tramo está en qué condiciones? No, están muy malas condiciones. Hay dos derrumbes, que apenas se puede pasar por un espacio muy estrecho. O sea, no la hicieron ni la mitad de lo prometido. De 15 hicieron seis y los seis ya se dañaron. Y los seis ya están dañados, en su mayor parte. Un robo público. Realmente. Hemos visto que ustedes han venido, han hecho piquete a la gobernación, que han hecho exposiciones de productos agropecuarios en la calle, como manera de protesta. Esta nueva iniciativa de una eucaristía, pero también van a paralizar el tránsito por unos minutos. Bueno, sí, pues naturalmente, claro, porque de alguna manera tenemos que llamar la atención a la autoridad y decirle que nosotros, los habitantes de Atabalero, porque aunque yo y muchos de los del comité no estamos residiendo allá en la comunidad, pero nos duele la comunidad nuestra. Claro, claro. Y entonces hemos iniciado las gestiones para que la comunidad la... ¿Han hablado con el gobernador? ¿Han hablado con el gobernador? Sí, hemos hablado con el gobernador. Recuerda, cuando pasó la temporada lluviosa del año pasado, fuimos donde el gobernador nos dijo que estábamos en número uno nosotros en Atabalero. En la lista. Pero yo no sé de qué año. ¿En qué lista? Porque quizás hay muchas listas. No lo digo de qué año. Y hasta ahora nos hemos quedado esperando realmente. Entonces, ya con esta actividad de mañana, por eso estamos invitando a todos los moradores de Atabalero, a los periodistas, a la prensa, a todo el que desea acompañarnos en esa actividad. A las nueve de la mañana hay una misa en la entrada de la comunidad de Atabalero para llamar la atención de las autoridades, para decirles que nosotros estamos en pie de lucha, que estamos muy pendientes de nuestra comunidad y sobre todo de la construcción de la carretera. La entrada de Atabalero justo en la vía que conduce a Tenares. Sí, pero vamos a tener la Eucaristía en la entrada hacia la comunidad. En la calle Atabalero, no en la avenida. Y ya luego, terminada la Eucaristía, pues haremos... Porque ustedes saben muy bien que el ciudadano común no es el culpable. De eso son las autoridades. No pueden interrumpir el tránsito porque es uno de los derechos que tenemos los ciudadanos a circular. Además, puede ir cualquier persona enferma que necesite llegar a tiempo a su médico. Entonces, no es culpable de la negligencia de las autoridades. Para que esos minutos, la interrupción es lo menos posible. Exacto, estamos conscientes de eso. Porque nosotros somos personas de paz, no queremos violencia ni nada. Aunque las autoridades muchas veces están acostumbradas a eso, pero no nos van a llevar a eso. Nosotros vamos a seguir luchando. Luchando todos los métodos pacíficos, de tal manera que podamos lograr el objetivo. Así es, ahí está la invitación para mañana, nueve de la mañana. Nueve de la mañana. La Eucaristía, justo en la entrada de la calle Atabalero. Una forma de protestar interesante. De mañana. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.